Hola mis estimados aficionados, mi nombre es Pedro Bárcena para el que no tenga o que no haya tenido la oportunidad de conocer tenemos 21 años en este negocio del placer de disfrutar un puro Bárcena Cigarcaos y ahora también la Casa de La Habana, tenemos la franquicia de la Casa de La Habana en Cuba y el día de hoy les quiero nada más hacer un comentario o una recomendación o explicarse por qué la gran cantidad de fumadores que tienen tiempo de estar disfrutando este placer hacen reservas de los puros que van probando y por qué los van acumulando entonces normalmente todas las producciones como ustedes lo saben igual que en el caso de los vinos lo siembran, lo producen, lo cosechan, luego lo procesan, hacen el puro, lo almacenan y luego lo sacan a la venta normalmente esas partidas obviamente son partidas limitadas entonces cuando llegan a nuestras manos y estoy hablando de la mercancía de línea no les estoy hablando de la mercancía de ediciones limitadas o de grandes reservas que ese es otro proceso pero en el caso de los puros que consumimos todos los días a los que nos gusta disfrutar de este placer normalmente cuando llega una caja, por hacer un ejemplo, en el caso por ejemplo de esta de Partagal Serie P llega esa caja y me toca hoy la oportunidad de probarlo o como hoy que estoy probando el Montecristo número 2 que es uno de mis favoritos Torpedo y me gusta mucho el puro que estoy fumando ahorita la pregunta que debo de hacerle a mi sommelier o a mi asesor profesional en puros como es lo que digo yo con ustedes es si esa caja, ese puro te gustó de esa caja preguntarle a su sommelier si todavía hay de esa partida y habiendo esa partida de esa caja es importante que se guarde en su reserva, en su loca, en su gaveta o en su cava que tengan en su casa como sea la elección de cada uno si yo guardo esa caja lo que voy a lograr con eso es que cuando yo vuelva a fumar un puro este Montecristo Nuevas por ejemplo va a tener ese sabor otra vez voy a repetir el sabor del que me gustó cuando me lo fumé y aparte en el tiempo va el puro a mejorar en muchísimo porcentaje a como se fumó en esa primera ocasión entonces normalmente ese es el porqué la gente va acumulando puros y no solamente fuma el puro que hay en existencia y luego fuma otro y luego si quiere volver a fumar otro puro Montecristo yo ahorita compro una caja de Montecristo Nº 2 y si dentro de tres meses quiero comprar otra caja no me va a saber igual que la caja que compré al principio y tan simplemente es porque es de otra cosecha entonces entre más tiempo yo deje el puro reposar obviamente que se emana todavía más la capa, el capote y la liga del puro y tiene un mejor sabor y eso hace que se logre solamente con el tiempo o sea no es porque lo hicieron perfecto y luego después de su proceso natural el tiempo mejora bastante el puro entonces si quiero tener esas experiencias pues mi recomendación es que los puros que vayan probando de la marca que sea del vitolario que sea del formato que tenga que vayan haciendo su reserva según los puros que más les vayan gustando para que poco a poco en el futuro los puedan volver a disfrutar y volver a reencontrarse con ese sabor que fue el que les hizo degustar y disfrutar de su día como lo estoy disfrutando hoy yo con mi Montecristo Nº 2 que se los recomiendo ampliamente gracias por ver el video gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!